Saludos gente, saca fotos Ahí, hermano, saluda ¡Hola, familia! ¡Buenos días! Pensé que se había rompido Alante no mojamos menos ¿Estás mojando mucho ahí? No, pero alante no te mojas ¿Sabes qué? La copa se llama ahí Ahí ya no podemos subir Dice que, aunque va aguda ¡Ven, hija! Se va avanzado, ¿no? ¡Madre, que lo chocan! Niño, son una atracción turística ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos por barco! ¡No! ¿Eso es para fiesta? ¿Eso es para fiesta? No, yo tengo varias, ¿no? ¡Hola! 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 ¡Es el agua! ¡Hola! 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 que si, lo vas a pillar en serio? no, 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 que va, que va que le llegue a comer, dice bueno, ahí es la... los gustes aquello con el hermano a uno de los hermanos los carteles carteles, en drama, unéctubes a la derecha No se si se ve el varano aquí de fondo, le vamos a parar, hemos visto varios, estamos intentando grabarlo y por fin, es gigantesco eh. Mira otra aquí, ¿no? ¿Guerdos o como? Si, es verdad, que grande. Pero ven aquí el carro. Ustedes no son venerosos al final. ¡Que guapo! Hostia, que guapo. La ciudad financiera aquí de Bangkok, templo, palacio real, el puente donde empezamos, aquí el muelle con la foto del hijo del rey, que bueno, que es el rey actual ahora. Bueno, ya acabamos la rutina por el río. Ahora vamos a Wat Po, creo que lo he pronunciado bien. Es el templo que tiene el Buda arreglado más grande del mundo. Que vamos, que sale siempre las fotos en internet con un Buda así dorado que parece de oro. Parece, hermano, pero no es de oro, ¿no? Y nada, medio horito ahora caminando desde aquí. La verdad que guapo, el tour por el río, pero eso sí, sucio que te caga. Sucio, vamos, pero un reflejo de lo que es la ciudad. Una mezcla de tradicional, templo y ciudad moderna. Y guapísimos los varanos, que es uno de los cuantos, bastante guapos. Es una batería externa, es un power bar. Sí, sí, sí. Ese va a llevar el aeropuerto. Edo, impresiones del río. Bueno, mi chamo, mire, recién pasamos acá por la riada verde, obvio, estaba bien chévere, lo recomendamos por unos 15 baht, no, ¿cuánto fue? Unos 15 euros más o menos, 13, 15 euros. 12 pavos, 12 pavos. Tiene 2 baht, bueno, fue una ruta bastante emocionante, puesto que nos metieron por unos canales diferentes para ver la otra parte de Tailandia, no la más comercial y turística que se ve acá, ¿oyó? Y bueno, ya se lo recomendamos todo, que cojan las especies de guondolas venecianas más estrechas y alargadas. Exacto, que cogimos la tradicional. La tradicional, con la que va todo el mundo. Con un motor de esos de camión metido ahí arrengado con una hélice, que está bien chévere, se recomienda.